¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Usted? La verdad que muy bien, muy contento, muy tranquilo, muy en paz. Viene el fin de semana. Ya estoy pensando en... Bueno, ¿en qué? ¿En qué? En nada, no, en nada. ¿En nada? En nada, en nada. No voy a hacer nada el fin de semana. Por ahí voy de viaje, voy a comprarme algo. Ah. Estoy soñando, estoy soñando. Está bien, está bien, pero... Escúcheme una cosa. ¿Usted vio alguna vez una gallina poner un huevo? No, en el... No, no, no. No vio. Pero normalmente, ¿la gallina qué hace cuando pone el huevo? Se esconde. Se echa el huevo. Y se queda ahí. A no ser que ella sienta que hay algo extraño. Y si no... A ver, 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 a ver. Pregúntele. Mire, pone el huevo y se rajó la gallina. ¿Por qué se fue? ¿Por qué? Un huevo azul. No, no, pero... ¿Por qué no? Mira, se rajó la gallina, se asustó. A correr. La gallina salió corriendo después de dejar el huevo en el medio de la calle. Pero un huevo azul. Qué cosa rara. Es tremendo. Es una bomba. Puse ahí mol. Tremendo, tremendo. Pobre gallina. Pero mirá el huevo azul. Pero no se sabe qué pasó, qué fue, nada. Era una manipulación genética. Bueno, no lo sabemos. Bueno. ¿Se acuerdan que el otro día mostrábamos, creo que era en Colombia, cuando una palomindia había quedado agarrada, había quedado agarrada un ilícito. Ay, sí, pobrecita. Qué desesperación. Y vino un dron y la salvó. ¿Se acuerda? Sí. Bueno, ahora, esto es muy triste, porque me imagino el lugar, pero por lo menos están paleando la situación. ¿Por qué? Porque vieron el volcán de Canarias, que se ha llevado casa, que se ha llevado una cosa tremenda. Hay perros que quedaron atrapados en la lava. Por ejemplo, han quedado encerrados en algún patio y pobres, no tienen ni agua ni comida. Entonces, gracias al dron, los bomberos le pueden dar alimento y algo de agua. Mirá qué imágenes. Me dan tristeza a mí, porque mire el perrito. Ay, pobrecito. Echado ahí en la casa, en un patio, que claro, al haber cemento alrededor, por ahí la lava no entró o pasó por el costado. Pero la cuestión es que la gente se tuvo que ir del lugar. Y él quedó solito ahí. Y quedó él y un montón de perros más. No hay un solo perro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacen para darle de comer, pobrecito? Y para que tome agua. Bueno, a través de los drones. Ah, el estir. Le llevan, claro. Ahí hay otro, mirá. ¿Eh? Hay otro perro. Claro, y hay dos. Les llevan agua y comida. Estas altas temperaturas del suelo y las cenizas hacen que sea imposible rescatarlos. Dos empresas de España les llevan alimentos con dron en forma altruista desde que los localizaron para mantenerlos con vida. La verdad que ojalá que, bueno, que puedan seguir manteniéndolos con vida, pobrecitos, ¿no? Pobrecito. Claro, y con los drones, cuando empiezan a hacer los relevamientos de los lugares en donde no pueden ir personalmente por la temperatura del suelo, empiezan a descubrir estas cosas, ¿no? Bueno, que hubo... Que hay perritos que han quedado en sus casas, que no pueden salir, por supuesto. Y vas a saber cuánto tiempo más, pobrecitos. Claro, por eso. Ojalá que, bueno, que sigan ayudándolos, pobrecitos. Pobrecitos. Bueno, gracias. Nos vemos en un ratito. ¡Gracias!